Las celebraciones por el Día del Trabajador quedaron marcadas por el asesinato de tres personas en menos de 24 horas. Minutos antes del crimen, dos de las víctimas se encontraban al interior de una vivienda ubicada en la cuadra 1 del Girón Diego Ferré, en San Miguel, junto a un grupo de amigos y familiares consumiendo licor, cuando fueron atacados a balazos por sicarios que llegaron al lugar pasada las 3 de la mañana. Este nuevo hecho delictivo acabó en el acto con la vida de Alex Isidoro Crisóstomo Solís, quien habría recibido 14 impactos de bala. Mientras que Juan Javier García Chávez también fue alcanzado por estos proyectiles. Él fue trasladado a un hospital de la zona en donde confirmaron su deceso. Un familiar quien evitó ser grabado comentó los minutos de terror que vivieron durante este ataque. Aconteció más o menos a las 3 y 20, fueron más de, o sea no es normal porque fueron muchas balas, más de 10, más de 11 balas. Adentro de la casa hay dos personas mayores que son ancianos, ahorita estamos preocupados más por ellos y también por la situación que estamos pasando. En realidad pedimos justicia, que se aclare todo esto y más que todo que la policía haga su trabajo y vean las cámaras. Los vecinos indicaron que este tipo de reuniones se registran cada fin de semana. Esta es una casa que ejerce la prostitución muchos años. Nosotros la hemos querido sacar de acá pero nunca se ha podido. Anoche empezaron la fiesta como a las 8 de la noche. Full música, full bulla, no dejaron dormir. Como a las 4 o 3 de la mañana empezaron la balacera. Ambas víctimas pertenecerían a un gremio de construcción civil, por lo que la policía no descarta que este acto delictivo se trate de un presunto ajuste de cuentas. Muy cerca de esta zona, esta vez en la cuadra 5 del Girón Pilcomayo, en Breña, otra persona fue asesinada por dos sicarios quienes huyeron a bordo de un carro. Según la policía, Christopher Lundstrom Zamora, de 39 años, participaba de una fiesta clandestina junto a otras 150 personas por el Día del Trabajador. En la escena se encontró gran cantidad de botellas y vasos de cerveza. Acá en Pilcomayo, a las 22 horas se despejó la calle, pero al parecer estos jóvenes siguieron libando licor en el interior de su quinta. Bueno, al parecer se vino un auto con unos desconocidos, bajaron y le dispararon al cuerpo a estas personas, ¿no? Logrando quitarle la vida. Los vecinos confirmaron esta versión. Todos los fines de semana, esto ya está, nosotros estamos cansados de este problema ya, toda la vida es así. Empezó la fiesta temprano, de día. ¿De día? De día es pesado y hasta la noche se quedaron. Vinieron los policías, vueltas, volvieron otra vez a regresar y ahí fue el impacto. La DINCRI ya inició la investigación de estos tres asesinatos y se encuentran tras los pasos de los responsables de estos crímenes.